Hola, vamos a empezar una clasadera, vamos Otra Dos Un poco más Abra Abra Dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡DAM! ¡Cira de concluido! ¡Origa! Acuérdate de hacer un marcha en el paso y del borde en cielo ¡Ay! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Bien! 3, 2, súbelo, ahí, esto es debiendo el brazo, un poco, como estamos en breve, 4, 3, 2, sentadilla, vámonos, y ya nos vamos a quedar aquí, ¿vale? más, más, sigo, bajo, en dos, bajo, bajo, subo, hecho, bajo, bajo, hubo, tenía, bajo, bajo, abajo, subo, bajo, 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 y, a tiempo, 1, 2, 3, 4, 5, Un, seis, siete, ahora bajo lento, un, dos, tres, sube lento, cuatro, tres, dos, baja lento, un, dos, tres, sube lento, cuatro, tres, dos, a tiempo, uno, ahí está. Un, dos, tres, cuatro, más, cinco, ese, seis, siete, tres rebotes, un, dos, tres, y subo, un, dos, tres, un, dos, tres, arriba, un, dos, tres, a tiempo, uno, ahí está. Dos, tres, sígueme, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho más, ocho, señal, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, hago pequeños rebotes y te quedas conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aguanta, bajo, aguanto, cuatro, tres, dos, genial, arriba, calentita las piernas, sentadilla, sumo y bajo, ahí. Ahora la apertura de las piernas, son más ancha y los pies un poco hacia afuera, implicando la parte aductora, glúteos y cuádriceps. Y aguanta un poquito ahí. Más, más. Ahí. Allí. Cuatro, tres, dos, lento, uno, dos, tres y lento, cuatro, tres, dos y lento, uno, dos, tres y lento, cuatro, tres, dos y a tiempo. Un, dos, dos, tres, cuatro, más, más, cinco, seis, siete, vuelve y lento, uno, dos, tres, piénsate, cuatro, tres, dos, baja. Que no te aguanto, cuatro, tres, y vuelve a los rebotes cortitos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Un, dos. Bien. La parte de pierna, hemos calentado bien y nos vamos a ir al suelo. Voy a explicar los ejercicios que tenéis que hacer, ¿vale? Nos colocamos boca arriba, que es una incompleta y lo que vamos a hacer es puente para el hundio. Ya que tenemos acá las piernas calentitas, aquí. Aquí vamos a hacer cuarenta segundos. ¿Vale? Una vez hemos hecho cuarenta segundos, los veinte segundos restantes, los vamos a colocar en plancha. ¿Vale? Aquí. El pico aquí y aquí. Acordarse. Vuelvo a repetir. Cuarenta segundos. Veinte segundos de plancha. Así, cuatro vueltas. ¿Vale? Después de hacer el puente de glúteo y la plancha, nos vamos a ir al crunch, al cogimiento de pierna. ¡Ay! Aquí vamos a hacer treinta segundos. Descanso diez. Y vuelvo a hacer treinta segundos. Bien. Descanso diez. Vuelvo treinta segundos. Ahí está. Descanso diez. Vuelves al crunch con el cogimiento. Treinta segundos. ¿Vale? Una vez has hecho las cuatro vueltas, te vas a colocar aquí. Y vamos a comenzar a hacer el escalador. Ahí. Igual. Treinta segundos. Diez segundos de descanso. Treinta segundos. Diez segundos de descanso. Treinta segundos. Diez segundos de descanso. Ahí. Treinta segundos. Diez minutos de descanso. Pero ahora colocamos los codos en el suelo. Vuelvo a la posición de plancha. Pero ahora vertical. Vamos a rodar. Ahí. A un lado y a otro. Aquí. Veinte segundos. Para cada... En total descansamos. Cuatro o cinco segundos con las rodillas en el suelo. Vuelves. Lateral. Lateral. Veinte segundos. Descansa. Tres o cuatro segundos. Vuelves. Ahí. Ahí. Veinte segundos. Cuatro segunditos por ahí. Vuelves. Que el transverso recupere un poco de aire. Y comienza. Una vez terminado, vuelves a estar de pie. Y comenzamos a hacer zancadas hacia atrás. Ahí. Aquí vamos a estar treinta segundos. Y los vamos a intercalar con el oso. Vamos a caminar. Esto sin descanso. Treinta. Y treinta. ¿Vale? Ahí. Eso. Vuelves a la zancada. Treinta segundos. ¿Eh? Treinta segundos. Y vuelves a hacer el oso. Camina. Totalmente. Ahí. Y vuelvo. Vuelves a la tercera. Bien. Acuérdate. Esas zancadas. Esas técnicas. Ahí. Vuelves. Son cuatro veces. El oso. Treinta segundos con cada. Vuelves a repetir. Esas zancadas. Bien. Treinta segundos. Y treinta segundos. Con el oso. Genial. Para terminar. Vamos a hacer unas sentadillas con salto. Y aquí vamos a estar un minuto. ¿Vale? Acuérdate. Ahí. Genial. Un minuto. Para terminar bien con esas pulsaciones altas. Una vez terminado, te mueves un poco. Y ya un día de los estiramientos. Acuérdate. Cuádrice. Lo que vamos a hacer. Dedicarte un poco más de tiempo. Eso es. Siempre pecho. Que estire el hombro. Ahí. Bien. Yo estoy haciendo más dinámico. Pero ustedes van a estar un poco más de tiempo. Importante. Ahí. Debajo. Subo. Ahí. Lateral. Lateral. Bien. Acordarse. ¿Vale? Son cuatro vueltas de cada ejercicio. Yo me quedo en casa.